El gerente tiene que estar de primero abriendo las puertas, debe irse de último, debe trabajar más que todos los demás y no puede estar aspirando a un sueldo superior, tiene que ganar lo mismo que gana el obrero del que está ahí llevando, sudando. Esa es la creación del hombre nuevo, de la mujer nueva. Bien, quiero insistir en eso y en que estemos muy atentos a los vicios viejos, a los vicios del pasado, que no se vayan a, ¿qué es? ¿Cómo se llama? A repetir. A infiltrarse entre nosotros. A ver, ¿qué es lo que ustedes fabrican allá? ¡Adelante! Le voy a comunicar a la coordinadora de la unidad de producción socialista, Mari Trejo, para que ella le haga una explicación breve de cómo es el proceso que aplicamos acá y cómo se transfiera el producto y qué producimos acá. Buenas tardes, señor presidente. Entre todo, muchos saludos a usted en el nombre de mis compatriotas. Un saludo bolivariano y le damos la bienvenida aquí a Huacara. Bueno, en esta yo le voy a explicar cómo nosotros estamos organizados. Primero, nosotros fuimos seleccionados por los consejos comunales y el partido PSV de Bolivariana de Venezuela.